Muy buenos días a toda la República Mexicana que nos está viendo a través del canal 628 Local News de Sky y a todo el mundo a través de www.televisaelgolfo.tv Así es, usted lo escuchó muy bien, el día de hoy calorcito rico para todos aquellos que ya estaban hartos de la lluvia que me decían, Marcela, di que no va a llover, bueno, pues el día de hoy ya no va a llover vamos a tener condiciones agradables, estables, esto se lo agradecemos a una circulación de alta presión que va a estar dominando gran parte de la zona del noreste de la República Mexicana Le platico, ¿qué va a estar sucediendo en las próximas horas y próximos días? Por lo pronto, ya las primeras horas del día de hoy, jueves, entró en proceso de total disipación el frente frío número 45 de la temporada sobre el mar Caribe Sin embargo, todavía la masa de aire frío que lo está impulsando, la zona de inestabilidad va a estar incrementando la probabilidad de presencia de lluvias hacia la zona de la península de Yucatán también vamos a tener un flujo de humedad proveniente del Pacífico que va a estar incrementando la probabilidad de lluvias hacia Guerrero, Oaxaca y Chiapas toda esta zona del suroeste y península de Yucatán para el día de hoy todavía tienen probabilidad de lluvias y bueno, por la noche pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica o sea, tormentas, que no lo agarren desprevenido estas precipitaciones, baja presión hacia la zona central solamente se incrementa la probabilidad de lluvias en vespertinas y nocturnas para el día de hoy y el día de mañana durante el día un cielo totalmente despejado, soleado y bueno, termómetros elevados sobre todo en el punto más alto de la máxima de la zona central que va a estar alcanzando el día de hoy también una temperatura a mucha diferencia de este inicio del 2014 todas las temperaturas máximas van a tener un incremento en gran parte de la mesa norte-noreste y ligeramente hacia la zona centro pero con precipitaciones hacia la zona precisamente de la costa porque tienen este amplio flujo de humedad también tenemos una línea seca que significa esto se encuentra en la zona fronteriza afectando principalmente a Chihuahua, a Coahuila y ligeramente a Nuevo León que va a estar ocasionando que va a tener un desplazamiento del viento bueno, con unas rachas de hasta 50 a 60 kilómetros por hora ocasionando en algunas zonas de la mesa norte tolvaneras por esta línea seca que le he comentado va a estar interactuando con una corriente en chorro lo cual propiciará que, bueno, estos vientos se estén presentando a partir del día de hoy ya por la tarde Tampico, Madero, Altamira, el norte de Veracruz ¿qué nos espera para el día de hoy? como se lo comenté en un inicio, se lo reitero el día de hoy vamos a tener un termómetro máximo de hasta 31 grados centígrados algunas personas estos últimos días estos últimos calores que habíamos estado teniendo entre 27 y 28 grados habían estado diciendo no, es que ya está volviendo mucho el calor no, les recuerdo que ese termómetro es incluso agradable para nosotros porque estamos acostumbrados a tener hasta entre los 36 a 39 grados centígrados en temporada de canícula aquí en Tampico, Tamaulipas así que apenas viene lo bueno en cuestión de calores por primera vez en este 2014 vamos a rebasar la máxima de 30 a 31 grados centígrados así que ya lo sabe un cielo totalmente despejado soleado para estos próximos días muy baja la probabilidad de presencia de lluvias ¿por qué? por esta circulación de alta presión como amanecimos el día de hoy allá en Ciudad Mante un saludo muy especial a todos aquellos que nos ven a través del canal 13 el canal de la familia mantense que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 20 grados centígrados y a diferencia de Tampico como siempre nos ganan termómetro más extremista el termómetro máximo para allá en Ciudad Mante va a ser de 33 grados centígrados hoy jueves 27 de marzo así que está bien informado que no lo agarres prevenido el sol, el calor hay que protegernos los radios ultravioleta porque recordemos que cada vez están más fuertes para evitar cualquier daño en nuestra piel vamos con las condiciones actuales del puerto de Tampico también muy baja la probabilidad de lluvias allá, allá en Mante condiciones actuales 21 grados centígrados misma sensación térmica húmeda relativa se mantiene un 94% punto de rocío 20 grados centígrados con bueno un oleaje reportado hasta el momento con una altura estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto viento en calma en total y completa calma presión estable 1.012 milibares hace mucho que no tenemos una presión ya estable muy normal y bueno vamos a ver la siguiente imagen que nos indica el viento bueno el viento lo estamos observando al momento pero también queremos saber el orto y el ocaso el día de hoy a las 6 con 29 minutos fue la salida del sol y el ocaso será a las 18 con 45 minutos desde un tiempo para acá le he estado platicando que el orto y el ocaso ya está muy cambiante a cuando iniciamos el horario de invierno ya nos vamos a despedir muy pronto el horario de invierno el primer fin de semana de abril el sábado 5 de abril antes de irse a dormir usted tiene que adelantar una hora su reloj porque a partir del domingo 6 de abril iniciamos con el horario de verano y le quiero recordar también antes de irme que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro le ofrece alarma inteligente sistema de automatización para casa u oficina tenga el poder de su alarma en sus manos funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad no requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular cuando exista algún movimiento en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas aparatos eléctricos todo esto desde su celular que espero informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada ya super huele a fin de semana quiere ir haciendo planes minutos después de las 9.20 de la mañana yo le voy a estar diciendo como va a estar en la mínima la máxima probabilidad de lluvias y todo lo demás no se vaya que no hay más aquí en Punto de Vista buenos días gracias 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 Gracias.